Te has ido de mi lado cariño mío Dejando triste solo mi corazón Aunque te hayas marchado te sigo amando Sé que no fue tu culpa lo que pasó Estoy arrepentido de mis errores No puedo vivir sin ti corazón Por eso te suplico que me perdones Que vuelvas a mi vida por favor Que triste me pongo yo Parado aquí en mi balcón Mirando en la casa muy solitaria Se siente un vacío de amor Siento ganas de llorar Que no lo puedo evitar Mirando tu foto todas las noches Siento que ya no aguanto más Te besa cariño mío porque te extraño No puedo vivir sin ti un día más Espero que algún día tú me perdones Por siempre mi corazón te esperará Y el sentimiento hecho cumplir Poder Latino Te has ido de mi lado cariño mío Dejando triste y solo mi corazón Aunque te hayas marchado Aunque te hayas marchado te sigo amando Sé que no fue tu culpa lo que pasó Estoy arrepentido de mis errores No puedo vivir sin ti corazón Por eso te suplico que me perdones Que vuelvas a mi vida por favor Que triste me pongo yo Parado aquí en mi balcón Mirando en la casa muy solitaria Se siente un vacío de amor Siento ganas de llorar Que no lo puedo evitar Mirando tu foto todas las noches Siento que ya no aguanto más Te gusta cariño mío porque te extraño No puedo vivir sin ti un día más Espero que algún día tú me perdones Por siempre mi corazón te esperará Siempre, siempre aquí estaré Esperándote Amor mío Música 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 Música